En Comenducido se encuentra en la Fundación Cardiovascular de Colombia en Florida Blanca el actual coordinador del programa Jóvenes Rurales del SENA de las provincias Guarantina y Comunera, Alirio Hernández Pereira. El funcionario sufrió un trauma cráneo encefálico tras un accidente en su finca en el municipio de Páramo. Ocurrido el sábado pasado hacia la una de la tarde, según confirmó el director del Centro Agroturístico del SENA, con sede en San Gil, Wilman Amaya León. Lo que tenemos conocimiento es que fue un accidente que se presentó allá en la finca, pero pues realmente los pormenores están aún en materia de investigación. Después del accidente que él sufrió en su finca, fue llevado inicialmente al Hospital Manuela del Trasenio Corro y posteriormente trasladado a la ciudad de Bucaramanga. Lo que se nos ha informado es que fue operado el día de ayer y se encuentra en un coma inducido por tres días. El accidente del exalcalde de Páramo ocurrió cuando estaba probando un silo. Hay dos versiones sobre este percance, una explosión del equipo o una pieza que se soltó cuando fue encendida la maquinaria. El ingeniero Hernández Pereira sufrió un primer golpe en su cara con lesiones serias y al ser empujado hacia atrás por el impacto, la parte posterior de su cráneo habría sido fracturada con una pieza metálica que lo perforó. Lleva cerca de 15 años de servicio al SENA en el Centro Agroturístico de las provincias Guarantina y Comunera, de la que fue su director, recordó su actual titular. Era el coordinador del programa de jóvenes rurales. Realmente el ingeniero Alirio era el que estaba liderando todo el programa de desarrollo e innovación tecnológica, no solamente en el sector pecuario, sino en el sector píxico y en el sector agrícola de la provincia Comunera y Guarantina. Este lunes le fue practicado un TAC para mostrar los resultados de la cirugía y el personal médico espera que transcurran los tres días del coma inducido para tomar decisiones sobre el tratamiento a seguir. Entre tanto, el pronóstico es reservado y está con respiración artificial. Su esposa es la enfermera jefe del Hospital Manuela Beltrán de Socorro, Marta Sepúlveda, y tiene dos hijos, Andrea, de 19 años, estudiante de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, y Juan José, de 5 años, estudiante del Colegio Santa Cruz de la Nueva Baeza.